La revista. No salen los buses desde la terminal bimodal debido a los bloqueos en las principales carreteras del país. Con los detalles en vivo, José Elio Alba, adelante. Y lo que ocasiona estos bloqueos es un ambiente de incertidumbre. Nos encontramos en la terminal de Santa Cruz. Como podemos observar, los pasajeros han podido encontrar algún asiento para esperar que se les puedan vender los pasajes. Hay líneas de flotas quienes han optado por no vender directamente y otras de manera condicional. A diferentes puntos del país, las personas que tendrían que hacer un viaje por distintos motivos se ven perjudicados por esto. Vamos a consultarle precisamente. Hay quienes vienen con niños. Hay niños de brazos también. Las diferentes maletas. Señora, ¿se le va a vender pasajes? ¿Qué le dijeron en las ventanillas? No, dice que no. Todavía está del bloqueo. ¿Le pusieron una hora para poder vender pasajes o directamente no? Dijeron que hasta que arreglen. Perfecto. Señor, ¿cómo está? Buen día. Vemos que ha llegado con sus maletas. ¿A dónde se dirige? Yo a Cochabamba. ¿Qué le dijeron? Que hay bloqueo en el transporte pesado. No sé si va a haber paso o no. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Esperar. ¿Con quién más vino, señor? Con mis hermanos. ¿Cuántos son? Tres. Bueno, son tres más el cuatro. Entonces son cuatro pasajes los que necesitan. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Dónde se tiene que dirigir hoy? A La Paz. Sabe que es un perjuicio esto. Ya el gobierno ya debía pensar juntamente con los constituyentes hacer una nueva ley para que las caseteas sean viables y no perjudicar a todo el mundo. Mira que hoy día ya hay clases. ¿A qué hora tenía que llegar usted exactamente a La Paz? Tenía que estar allá ya esta tarde, pero increíblemente ya está totalmente saturado con los bloqueos. ¿A quién le perjudica esto, señor? Tengo que llevar a mi hija a la escuela, pero no voy a poder llegar allá. Ya, esas son las palabras de los pasajeros. Vamos a ir rápidamente por este sector. Hay cerca de 200 personas quienes han encontrado un asiento, hay quienes no y están a la espera. Esta es la situación que se registra a esta hora de la mañana en la terminal bimodal y uno de los puntos de bloqueo de parte de los del transporte pesado ha sido instalado en el kilómetro 13 de la doble vía La Guardia desde el lugar con el informe en vivo Yerko Guevara. Adelante.